Un joven fue asesinado en una presunta disputa por el robo de un par de zapatillas. Esta vez se trata de un adolescente que perdió la vida en la zona noroeste de Concordia, alcanzado por una bala disparada por otro joven, el que es en estos momentos intensamente buscado por la policía. Este nuevo homicidio ocurrió alrededor de las 21 horas de este pasado día domingo en barrio de Villa Cresto, sector de las 320 viviendas en la zona noroeste de la ciudad. Jonathan Eduardo Zuccare, de 16 años, recibió un disparo que le perforó el lado izquierdo del tórax, interesándolo a órganos vitales, lo que impidió que llegara con vida al hospital Masvernat, hacia donde fue llevado inmediatamente. Debido a este hecho, personal policial buscaba intensamente anoche a un joven de 25 años que estaría sindicado como el autor del mortal disparo. La víctima y su matador habrían tenido diferencias por el robo de unas zapatillas, a lo que su matador habría responsabilizado a Zuccare y que ayer terminó saldándose el costo de una vida. El asesinato ocurrió en jurisdicción de Comisaría Séptima. Está siendo investigado por el fiscal Aníbal Lafourcade y sucedió anoche, pasada la hora 21.